¡Ay, weona, me pisaste! ¡Ay, weona, da lo mismo! Pero, weona, es que me dolió caleta, po. Ya, pero yo era después, porque ya pararon la música, el show tiene que empezar. No, pero, 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 es que igual estoy nerviosa. Un minuto, necesito ir al baño, una vez más. Necesito ir al baño. Weona, ya hiciste caca, basta, basta. Pero, weón, es que estoy muy nerviosa, amiga. Ya. ¡Muy buenas noches, la gente que está acá en el Bar Humo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Mitty Mitty Live Show! ¡Un aplauso para ustedes, por favor! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Gracias a todas las personas. Oye, tenemos una amplia primera fila, mira. Hay más personas que mesas. Hay más personas que mesas, sí. Oye, ese micrófono necesita audio. ¿Sí? Más potencia, más potencia. ¡Quiero otro aplauso para esta noche, por favor! Oye, déjame decirte que te ves como la sirenita gótica. Muchas gracias. Tú te ves como un centella marido. Sí o no, centella marido. Marido y mujer, solo por hoy. Solo por hoy, porque tenemos gustos distintos. ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Oigan, recibieron su zapito y su cola tulachi, o sea, su colla. Zapito para la dama, chupetín para el varón. ¿Recibieron o no lo recibieron? Sí. ¡Oh! Vamos a tener que repetir. A la salida, a la salida. Vamos a tener que repetir a la salida. A la salida, ya. Es que trajimos unos zapitos. Unos zapitos y unos collas de la nostalgia. Todo chileno sipo, de este porte el colla. Y el zapito así. ¿De ese no era chileno? Me carga ese chiste, amiga. Me carga ese chiste. Cada vez que lo decís, yo como... ¡Ay! ¿Por qué? Estaba nacido y la flor del otro estaba desubicada. Bueno, ¿no? ¿Estoy contenta? Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Sí, estábamos nerviosas. Miren todo este hueveo que hicimos. De nuevo otro aplauso. ¡Paremos esta hueá! Me da risa porque la flor como que trajo el living de la casa para acá. Como que trajo la mudanza, básicamente. Oye, no nos hemos presentado. No nos hemos presentado. Tiene razón. ¡Con ustedes, Vale Vieira! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, con usted, al lado mío, la amiga más desubicada que tengo. ¡La amo demasiado! ¡Su nombre es Flor del Loto! Oye, sí, estamos aquí en el estreno de Mitimiti Live Show. Sí. Esto fue un experimento, hueona. Un experimento total. Sí, de repente dijimos como, ¿sabes qué? Me aburrí del stand-up y queremos hacer stand-up, queremos hacer sketch, queremos hacer dinámicas de conversación, todo el mismo día en el mismo lugar. Esto es como un programa de tele, pero kuma. Sí, de hecho, de hecho dijimos como, hueona, igual que Saturday Night Alive. Después como, aprende a pronunciar. ¡Sapito Night Alive! Claro, sí, sí, al final sí, esa es nuestra versión. Así que eso, pues, tenemos invitadas de lujo, tenemos... Estás de lujo, creo que también damos un fuerte aplauso para las chicas que están atrás de bambalinas. ¡Que se preparen! Que están preparando, se escucha todo de ahí atrás, deben estar nerviosísimas. Sí, interactúenme un poquito antes de partir este hueveo. Ya, perfecto, perfecto. A ver, gente valiente, gente valiente. Aquí, aquí. Ese pelo maravilloso. ¡Ah, ya! Gente valiente. Chao, chao, chile. Muévelo, perra, muévelo, perra, muévelo, muévelo, muévelo. Deberíamos tener un seguidor de foco. Estamos aprendiendo mucho. Para el siguiente show vamos a tener un foco que apunte directamente a la cara de cada persona a la que me vamos a preguntar. Este es el primer capítulo, tengannos pacientes. Se nos cayó el cartel, hueona. Estábamos como las feas, pégalo con... No, y nos salió carísimo el cartel, hueona. Imagínate cuánta plata hubiéramos perdido si se quebraba esto. Claro, Faber-Castell dándolo todo ahí. Oye, aquí quiero hacer la pregunta, la pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando te decimos miti-miti? De la hora de no ser el truco y de la vida de no ser el truco. Mira, ¿cómo te conoce tu gente? Mira, miti-miti es como mitad verdad, mitad mentira. Sí, es verdad. Mitá chupar choro, mitad chupar poto. Eh, sí. Y la vale, eh, sí. Ahora le da vergüenza la culia después que montamos todo este hueveo. No, a mí no me da vergüenza. Es que tú me pones en exposición cada vez que puedes. Es que la flor del loto... Yo le digo como, oye, flor del loto, ¿cómo me podría presentar? Y me dice, di, que te encanta chupar choro, que te encanta chupar choro. Y yo como, hueona, pero yo soy más que chupar choro. ¡Ahhh! No, vos soy enamoradiza, vos hueona. Es verdad, también es verdad. A vos te gusta preguntar cómo está la familia. Es verdad, es cierto, es cierto. ¿Siguiente? ¿Qué más tenías que preguntar a la gente? Oye, ya, eh, gente del público aquí, gente del público valiente, valiente. ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Chao, chino! Amo, el momento, el momento. El momento. El momento de presentar a la primera comediante que se va a presentar aquí, que primero hará unos minutos de stand-up y después va a permitir que nosotros la agarremos para el huevo. Eso. Antes de darle el fuerte aplauso vamos a presentarla un poco más. Eso. Chiquitita, pero peligrosa. Y ante todo, muy graciosa. Eso. Buena para llorar. Buena para los chistes también. Ella es... ¡Catalín Lin Lin! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Catalín Lin Lin! Amiga, venga a sentarse. Cuidado con los cables, que somos más cables que personas. Casi voto la vale. Nos vamos a sentar aquí. Esto es como buenos días a todos. Pero con... ¿Puedo ser Felipito? Puede ser Felipito. Oye, esto lo voy a sacar de acá porque tapan a la cata. Nos vemos. No, no, mira. Menos decoración, más acción. Sí, perras. ¡Fuerte el aplauso o no para Catalín, por favor! Cuéntanos, Catalín. ¿Qué se siente hacer stand-up delante de toda esta gente que no conoces? No, un orgullo maravillosamente feliz. Estuvo bacán. Igual me pasó que los veía como los de más adelante. Más atrás era como una masa de gente sonriente que quiero mucho. Me encantan las masas de gente sonriente. Sí, como que no los veía. Como que me costó demasiado eso. Tome. ¡Qué bacán! Toma tus tarjetas, Valentina Vieira. Bueno, a continuación vamos a proceder a una dinámica de preguntas que hemos diseñado y seleccionado especialmente para nuestra amiga Catalín. Cada una de estas preguntas pasaron una curatoría muy específica. Tenemos, por ejemplo, la primera pregunta. Ya, Catalín. Primera pregunta. Ah, silencio. A mí igual me da miedo, no te preocupes. ¿Lugar más raro donde has llorado? No sé si es más raro, pero creo que es el más común en la micro. En la micro lloro siempre. No soy la única, parece. Ya, me encanta. Es que es demasiado bueno llorar en la micro. Hay que normalizar llorar en la micro, ¿sabes? Yo lloré esta semana en la micro. Yo lloré esta semana en el Diddy, como la fea. Es que es muy bacán llorar en la micro, como que uno va mirando así como por la ventana y suena como una canción de Vanessens y tú como... Ah, no sé de para amor. Como viviendo tu fantasía, ¿cachai? Pero para more Vanessens mientras lloras por la ventana así. Pero encuentras como que la micro le da una hueá que no tiene el Uber. Como que la micro te pone... Tiene gente, la gente te mira y tiene gente como... Mahomi, ya todavía lloráis más. Hay un placer de quererse hacer humillar. A mí me dijeron, ¿quiere pañuelitos, mijita? No. Yo estaba llorando, pero perra, perra, así. Unbreak my heart. Con el choro, llorando con el choro. Ya, segunda pregunta. Dos y dos, ¿te parece? Ya. Ya, segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo te demoraste en tirarte un peo con tu pololo? Catalina es una persona en una relación, ¿no? Lo habíamos dicho. Sí, soy una persona en una relación. ¿Sabís que no cuento esas hueás? O sea, como que no las cuento como... Oh, un mes, dos meses. Como que la hueá pasa nomás. Pasa nomás. Como que tenemos como el arma de decir como ya... Puchito, cafecito, voy a cagar por música. Por el TikTok lo más fuerte que podáis. Yo tengo amigas que van a cagar con música en el baño, hueona. Es que como que no te escuches, pero yo igual soy una persona que es muy como... Ah, la hueá que queráis, hueón. Sí, yo creo que también, eso también hay que normalizarlo. Yo tiro la cadena, tiro la cadena. Calenta a veces. Obvio. Es como que el huello te hace así, del agua culiá. La llave, la llave del agua, así. Y tú pensás así como, la persona de afuera sabe que yo estoy tirando la cadena todas estas veces por esa razón o porque no se va el mojón. Como no sé cuál de las dos es peor, hueón. Tape el baño, ayuda, mi amorcito. Te tocan tus preguntas, Valentina. Es la otra tarjeta. La otra tarjeta. Mira que yo escribí las tarjetas, se nota, hueona. Oye, ustedes no están viendo esta hueá, pero es la letra culiá con la que están escritas las tarjetas, hueón. Mira, y esta pregunta, obvio que la hiciste tú, Flor de Loto. Flor de Loto pregunta. Me encanta esta hueá. ¿Sexo con condón o sin condón? Ya, públicamente lo que dice mi manager que diga es que con condón. Pero lo que yo pienso es que... Bueno, igual tú estás en una relación estable, monógama, como que... Estoy en una relación y no... Hueonas como... ¿Qué piensa el público? ¿Está bien? ¿Con o sin condón? ¿Con? Aburrido el público, se va todo. No, yo estoy de parte del público igual. No, yo utilizo preservativo, utilizo condón. Está bien, igual, sí, igual. Ella elige vivir. No, es que es difícil... No, la verdad es que no. Es difícil ser heterosexual igual. Sí, pero tenemos una relación monógama, entonces de repente no hay condón, de repente sí hay condón. Pero tan caro, hueona. Tan más caro que la chucha. Tengo un delincuente en mi habitación, a veces a pelo, a veces con condón. Me encanta porque la Flor de repente habla y dice cosas y yo como que solo hago como este gesto como de achicar los ojos, así como... ¿Qué va a decir? Esa es como mi protesta personal, es como... No entiendo nada de lo que estás diciendo. No conozco esa canción. Bien, me toca. La siguiente pregunta. ¿Canción favorita para llorar, dice? Ay, chazo, mierda. Puta, creo que... Va cambiando. Hay una de Belanova que me hace mucho llorar. ¿Cuál? Esa que dice como... Sí, yo quiero ser... ¡Que pongan la canción! Con el público, vamos, que suene. Es como una de Belanova que es muy triste. Ella le creyó al chongo y se pegó una ETS. Ay, hueón. Ya no se dice ETS, se dice ITS. No seas... Antiguada, antiguada. Perfecto. Antigua. ¿Tienes otra pregunta? Yo tengo otras preguntas. Ya, esa pregunta es la última pregunta, perro. No, no, no tengo. Tenemos una dinámica porque las preguntas son fomes y son solo preguntas. Es verdad. Así que vamos a hacer preguntas o prendas. ¡Chao, Chile! ¿A mí nadie me dijo nada? Sí. Amiga, no es lo que tú piensas. Pregunta o prendas. Ya, pero es que... ¿Eres celosa? Sí. ¡Ah! Perdón. Sé que le fallé, pero es que sí. Ya, me toca a mí, me toca a mí. Es que me da rabia la hueá de repente. Ya, pero hablemos del celo. ¿Quién es celosa? Mira, digan la verdad, hueón. Pero soy controlada, soy una persona que es espiola. ¿Pero sabéis lo que me da rabia? ¿Revisáis Instagram? No. No seguís los me gusta. Ay, estás fea, culiales. Dios, me gusta. Pero sabéis lo que me da rabia es que el otro día estábamos hablando con mi pololo y me dice, sí, yo me doy cuenta cuando te ponés celosa, le da a traer las cejas. ¡Oh! Es que una tiene un gesto. Digo, vos tenés pura ceja de celosa. Y bueno, y yo dice, conchetumare, me conoce demasiado, lo odio. No estoy celosa. Está de la ceja culiada arriba, hueón. No, si me... Ah, yo me muerdo el labio cuando estoy enojado. Enoja. Y caliente. Yo también. Yo digo, no, no me importa. ¡Ah! Si mira para abajo es que miente. No, si está bien. Dale, tírate otra, tírate otra. Ya, ya, ya. Otra, otra, otra. Un secreto que no le hayas contado a nadie. ¿Verdad o prenda? Prenda. ¡Prenda, hijo! ¡Se viene la primera prenda de esta noche! ¡Viene la primera prenda! ¡Una parca! ¡Chao! ¡Más abrigada! ¡Más abrigada! ¡Más abrigada! ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¡Catalín! ¡Lin! ¡Lin! Ustedes pensaban que era prenda de sacarse. Es prenda de ponerse, perras. ¡Son el peor público! Son unos cochinos, son unos cochinos. ¡Chao, Flor de Loto! ¡Chao! ¡Astronauta! ¡Astronauta! ¡Me siento muy regia! Sí, es muy calentita, ya se acabó el invierno. Ahora eres como un alimento que hay que refrigerar. Sí, me encanta. Porfa, refrigérenme. Porfa, refrigérenme. Porfa, refrigérenme. Ya, otra pregunta. ¿Otra pregunta? Ah, yo las tiré acá. Ya, yo tengo otra que dice, lee el último mensaje de WhatsApp enviado. ¿Verdad o prenda? No, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay, la amiga! ¡Qué segura! Y dice, vamos a chupar el poto hoy día. Te voy a hacer cagar. Mentira, mentira. No, ese no fue el último. No, es que... ¡No lo puede leer! ¿Qué? ¿Lo leía? ¿Verdad o prenda? ¡Ay, muy cute! ¡Juntémonos a andar en bici en la semana! ¡Ay! ¡Qué linda la amiga! Pero continúa, continúa. ¡Ando media depres! Yo estaría de pan a andar en bici. ¡Ay! ¡Un aplauso por esa respuesta! ¡No sorprendió! ¡Nadie lo veía venir! Yo pensé que una foto del poto nunca fue. No, amiga, sí, no. Imagínate, te preguntarán a ti. A ver, flor de loto, ¿verdad o prenda? No tengo celular. Ya, ya. Ya, yo tengo una pregunta. ¿Has besado a una mujer? ¡Ay! Sí. Sí, he besado a una mujer. Cuéntanos cómo fue. Besitos a tres. O prenda. Estaba... ¿Ustedes quieren que yo ponga ropa? También. Más ropa, más ropa. Estaba en una fiesta y había una chiquilla que era muy bonita y que era piscis como yo. Y yo dije, ¡ay! Entre piscis no entendemos. ¡Lloramos! ¡Qué cute! Y nos dimos unos besitos, el loco, y le dije, oye, ¿hiciésemos algo después? Y me dice, no, amiga, termina ayer. Y yo sí, pues, ya, está bien. Está bien. Se besaron y lloraron después. Lloramos después, pero por separado. Uno quiso llorar conmigo. Muy piscis. Y hubiera sido súper lindo que estuvieras votadas. Hubiera sido muy lindo. Muy piscis. Lo estarías contando en una stand-up, estoy segura. Sí. Perfecto. ¿Tú tenés otra? O sea, yo tengo The Last. Yo tengo una muy divertida que dice, escoge a alguien del público y háblale como a tu perra. ¡Ay, sí! Me encanta esto. ¡Prenda! ¡La prenda! ¡Prenda! Amiga, acuérdate que la prenda va en la cabeza. ¿La prenda va en la cabeza? Y es larga. ¡Chau, Chile! ¡Chau, Chile! Es trans especies. Oye, te queda regio. Eres como Gloria Trevi. Creo que... ¡Hueona! Anda a pararte allá adelante. ¿Cómo se ve la Catalín? Anda a pararte allá adelante, hueona. ¿Me veo hermosa o no? Ya levantémonos, hueona. ¿Cómo se ve la Catalín? Yo siento que me veo como estilosa. ¿O no? Yo igual siento que sí. ¡Le toma, le toma! Gloria no la ha peinado. ¡Hace falta una peluquería! ¡Flor del Oto! Estoy pelechando, estoy estresada, chiquilla. Estoy pasándolo mal. Oye, yo tengo la última pregunta. La última pregunta o prenda también, puede ser. ¿Alguna fantasía que nos quieras compartir o prenda? Bueno, como igual lo dije en mis chistes, creo que me gustaría hacer el amor con... o besar o estar con un vampiro. ¡Con un vampiro! ¿Por qué? ¿Quién ha tenido relaciones con vampiro acá? Todas. ¡Emocionales todas! Emocionales todas. Oye, pero que pase el vampiro porque, mira, tenemos una sorpresa para Catalín. es verdad, hicimos un esfuerzo de producción demasiado grande, nos salió carísimo. Fuimos a Transilvania, hueona, para esto. Es verdad, de verdad, de verdad, y lo conseguimos. Con nosotros en este escenario, quiero invitar a pasar al mismísimo Eduard Colen. ¡Que pase! ¡Que pase Eduard! ¡Edward Colen! ¡Edward Colen! ¡Hola, hola! Soy Eduard Colen. ¡No lo puedo creer! ¿A quién le gustaba Crepúsculo? Son súper iguales, no puedo creer esta hueá. ¿Cómo iguales? Soy la misma persona. Son y destino. Es que tomo mucho sol. Mucho sol y mucho vino. Harto vino. Un aplauso para Eduard Colen, por favor, que viene directo desde Transilvania, del pueblo donde vive toda esa gente adolescente y caliente. Oye, podríamos dejarle su momento porque la Cata... Yo creo que... Dejémosle su momento, hueona. Dejémosle su momento, vámonos para atrás, lo vamos a dejar a solas, chiquillos, ustedes pónganse ahí, como díganse todo lo que se han querido decir por siempre. Bueno, yo... ¿Eduardo qué? Eduardo, Eduardo Cifuente. Un gusto conocerte de Eduardo Cifuente. Yo tenía póster igual pegado en la pared y yo siempre te defendí. Te trataron de pedófilo y todo, yo siempre te defendí. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Yo siempre te defendí. Los que me conocen saben cómo soy. Creo que el ambiente está... Por lo siento, voy a ser un guest. Creo que el ambiente está un poco frío. ¿Por qué no jugamos como un jueguito de rol? ¿Les parece como ponemos un ambiente, ¿cachai? Como... Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que están en un lugar oscuro y sombrío de Chillán. ¿Ya? Sí. Están en Chillán. ¿Cualquier lugar de Chillán? En la casa de Favomilla. Ya. Están en Chillán y la Catalín se lamenta por no haber traído unos choripanes de longaniza sin gluten. Puta la wea en otros jimis choripanes sin gluten. Ojo, ojo, ojo. Pero Eduardo, porque es chileno, ya digámoslo. Eduardo Cullen. Cullen. Un aplauso para Eduardo Cullen. Marichihueu, perras. Oye, ya, ya, ya. Eduardo Cullen, quien puede leer sus pensamientos porque es un vampiro, le dice... Así funciona. Le dice a Adela, le dice... Adela Lynn, le dice... Me alegro mucho que no hayas traído longanizas porque me hinchan. Querida Adela Lynn, muchas gracias por no traer longanizas porque me hinchan. De nada. Ya me he comido, Aria. Catalín comienza a sospechar de que él puede leer la mente y se avergüenza completamente por dos razones. Una, porque sabe que comió pan de ajo. Y dos, porque sabe sus fantasías. Se pone nerviosa y le dice... Eduardo, yo... Y él la detiene y le dice... Espera. Tengo algo importante que decirte. Tengo algo importante que decirte. Lo tengo que contar en la lengua, tranquila. Eduardo Cullen, después de decir eso, se abre su chaqueta. Se abre su chaqueta y le dice... Porque él brilla como un diamante en este momento. Brilla más que un Swarovski. El baile dice... Soy un vampiro. Soy un vampiro. Un vampiro que escucha metal. Lo supuse. Lo supuse. Como todos los vampiros. Siempre lo supe. Que eras un vampiro. Y ahí en ese momento se acerca Eduardo Cullen y le dice... ¿Quieres que te muerda? ¿Quieres que te muerda? No. Lo que yo quiero es que me pases todas tus cosas con Cheto María arriba de la mano todo un asalto, huevón. Nadie me va a volver a saltar de nuevo. Un aplauso para Eduardo Cullen. Gracias. Y un aplauso para nuestra amiga Catalina. Fuerte el aplauso, perras. Eso. Fuerte el aplauso. Yo nunca pensé que iba a haber un vampiro. Oye, un aplauso para nuestros actores, por favor. Comediante Simón Santilla y Catalina Lino en redes sociales. Se ganaron unos zapitos. Se ganaron unos zapitos. Oye, tenemos los zapitos, ¿no? Tenemos los zapitos, ¿no? Me tengo acá, pero me prohibieron que los tirara al público. No, hay gente que no los logró encontrar. Agarren los zapitos. Esa hueá, estoy como la Cardi B, hueona, tirando el zapato. Yo le paso la flor para que ella nos quede. Más zapitos. No, le voy a pegar a alguien. Amigo, mira, agarra el zapito. Yo sé que no te gusta, pero agárralo. Por allá también, agarren el zapito, aunque chupen. Pico, hueón, qué rabia. Mira, va a pasar nuestra modelo. Un aplauso para Laura, por favor. entregando zapitos para todo Chile. No, hueón, una más y no somos sábado gigante. Zapos para Chile. Zapos para Chile. Oye, bueno, esta noche tenemos más invitadas, tenemos más cositas que pasen, tenemos más zapitos también, tenemos varias cosas. ¿Qué opinamos de hacer pasar a la siguiente invitada? Se viene la siguiente comedia ante, una persona muy culta. Sí, una persona muy culta. Cool y culta. Es verdad, el mejor outfit de la comedia. Los mejores outfits de la comedia, la mejor chasquilla de la comedia. Es totalmente cierto. Y además, una persona que sabe demasiadas cosas y además es muy enojona, yo la amo. Se prepara, Mitty Mitty Live Show, para recibir a... ¡Luny Love! ¡Fuerte el aplauso! Enojona, dijo la concha su madre. ¡Hola, Culia, hueón! Oye, otro aplauso para la Luny Love, por favor. ¿Cómo lo están pasando? ¿Les ha gustado Mitty Mitty Live Show? Había que romper el formato, hueona. ¿Sí o no? Sí, sí. Oye, tenemos un momento cultural, al momento cultural, perras. Música de momento cultural, por favor. Me encanta. Me encanta. Vamos con la primera pregunta del momento cultural, entonces. ¿Luny Love? ¿Quién vino primero? Betoveno o Mozart. Mozart. Un aplauso para Malita Luny Love, que lo logró. Lo sabe todo. Lo sabe todo esta perra. Tenle la segunda, tenle la segunda tú. ¿Por qué el reggaetón se baila hasta abajo? ¿Respuesta real o respuesta? Respuesta Luny Love. Respuesta Luny Love, sí. ¿Por qué crees? Mira, lo que pasa es que todos los bailes de apareamiento, apareamiento, uno tiene que demostrar que es lo suficientemente como capaz biológicamente. Entonces, como una persona que es capaz de tener la destreza de doblar las rodillas, básicamente, está... Puede julear, puede julear. Yo creo. Acertada la pregunta, otro aplauso para Malita Luny Love. Luny Love te baila hasta abajo, o sea, ¿te gusta? No, no, yo ya no estoy en condición. ¿Tú tienes otra manera de demostrar el coito? No demostrándolo. No hay que demostrar. No entres en ese lugar, vale, Vieira. No, no, está bien. Tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. Si tuvieras que hacer una canción, ¿cuál canción serías? Tú estás dura sin ir al gym. Chiste de Luny Love. Complicated de Abril la Ving. Qué buena canción. Complicated. ¿Y a quién le gusta la Abril la Ving? Aguante la Abril la Ving. Aguante la Abril la Ving. ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Qué pasa? No tenemos tanto presupuesto. Palabra, palabra. La abuelita es Keiter. No, no, la abuelita es Keiter. Nos gastamos toda la plata trayendo a Eduardo Cuyen que lo trajimos desde el Walmapu. Sí, es verdad. Desde el Walmapu. Pregunta, pregunta, pregunta. Instrumento musical, tú eres música, tú eres música, tocas instrumentos. ¿Qué instrumentos tocas? Mira, toco piano, ukelele, guitarra. ¡Ay! Todo lo que es cuerdas. Sí, y eso, y mis cuerdas vocales. Ah, perfecto. Y si tuvieras que coger un instrumento, ¿serías alguno de esos o serías otro instrumento? ¿Para yo convertirme en eso? si tú te pudieras convertir en un instrumento. Qué difícil. Me convertiría en uno que fuese fácil de acarrear, como, no sé, una flauta a traversa. ¡Oh! Para que me sople. ¡Oh! ¡La mía! Nada que ver. Pero sí, a ver, y si tuvieras que, ¿cómo actuaría una flauta a traversa? ¿Cómo es? ¡Ja, ja, ja, ja! Qué linda, igual. Mira, igual le sale, igual le sale, perfecto. Las preguntas raras de esta escuridad. Ya, dale. Mira, esto lo hicimos un día en el living de la EMA, que es básicamente este. Me traje todo el living. Mira, gracias por venir. Eugenia es mi planta. Oye, ¿y esas de verdad? Sí, son mis plantas de mi living, amiga, tú conoces mi living. Pero, yo no tengo el lecho así, weona. Lo he cuidado bien. Es que yo lo riego a... Y eso que tiene gato, mi leche está. Con leche materna, no. Sí, de mi última guaguita. Oye, como yo antes lo dije, es verdad, la luna es una persona que yo definiría como bien hater, bien hater, sí. Y quisimos preparar un momento especial para ti, para que te puedas desquitar con todo. ¿Ya? Sí, piensa en este momento mientras yo traigo el objeto con el cual te vas a desquitar. Le pusimos la dinámica del desquite. Chucha. Tú tienes que pensar contra qué o contra quién, te quiere desquitar hoy. ¿A quién le querés gritar? ¿A ti misma? No, eso lo hago todas las mañanas frente al espejo. Todos los días lunes, la luna y la obsesita a autorreunión. A reunión. a ponerse la camiseta. Frente al espejo, sí. Les quiero presentar a Bárbara. Un aplauso para Bárbara. Bárbara nos quiso acompañar hoy día porque presupuestos. La próxima vez viene con cuerpo. ¿Qué le dirías a Bárbara? Si Bárbara fuera... Tu peor enemiga. O es que yo no tengo enemiga. O sea, como en persona. Enemigos también pueden ser. Mira, digamos que no binario, ya digamos que no binario. El género es una ilusión. Bárbara es una excelente lesbiana. Bárbara es fuerte. Es que yo jamás le haría daño a una lesbiana porque encuentro que ya le han hecho tanto daño a las lesbianas de Chile. Es verdad. A ver, espérame. Que jamás podría hacer eso. En serio. No, sí, es que ya es suficiente, imagínate. Mira, ahora va a ser Ñuño Hino, tranquila. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Saludan a Bárbaro! ¡Bárbaro! ¿Algo que decirle a Bárbaro? Ya, pero ¿qué representa Bárbaro? Lo que tú quieras. Todo lo que odia es ser un hombre. pero es que esfuércense, esfuércense. Ya, entonces háblenle a la... Búsquenme una fibra. Ustedes saben que... Mira, Bárbaro es el típico hueón que canta karaoke por gusto. Sí. Que va con terno pero sale con guitarra. Ama el bar de René. Tú que estudiaste música y este hueón por gusto canta la hueá. El chonco musical. Y el bar de René. Mira, conche tu madre, por tu culpa no puedo pagar lo que... no me puedo cobrar lo que corresponde en mi profesión. Estudié siete años con un corfo y un aval del Estado y por conches o madres como tú después me ofrecen en el espacio para mostrar mi talento, po hueón. Y no me pagan. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años has hecho, Bárbaro, la sociedad? Y tener que subir historias a Instagram como las hueonas, pocas entradas, no compran las entradas, qué raro. Hablando sola, oye, paga la pensión, feo culiao. Paga la pensión, párbaro culiao. Me pasé. Pero podríamos ir más allá igual. Podríamos ir más allá. Podríamos ir más allá. ¿qué le tienes guardado? Ahora estoy enojada, ¿sabéis con quién? Porque ustedes sabrán que una como comedianta tiene que subir weá a las redes sociales para vender en traspos y te tenés que exponer. En TikTok. Tanto varón, tanto varón, porque son puros varones explicándote cómo hacer comedia y los culiaos en su puta vida se han subido en escenario a hacer nada, hueón. Ya como. Sale pa' allá. En tu cara. Encima, una se tiene que quedar callada para que no te bloqueen la mierda. No, Luny, lo que tú tenés que hacer, ¿dónde está? Lo que tenés que hacer es mostrar mal la raja. No, jamás. Jamás me verán. Jamás me verán mostrar la raja. Ya, sacalo. Sale aquí. Que se vaya bárbaro. Un aplauso para maldita Luny Love. Me cae bien la Luny, hueón. Me cae muy bien la Luny. Luny, la verdad, ¿qué se cayó? Bárbaro. 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 Bárbaro no importante. Bárbaro, haciendo... Llamando la atención. Llamando la atención. Robándonos el show, bárbaro. robándonos el show. Muy típico. Tú estabas diciendo algo, Aleveira. Yo tengo una confesión. A ver. Yo cada vez que puedo, aprovecho este momento porque la Luny es como... Yo me casaría contigo, Luny. ¡Ay! Me casaría porque las amigas... Mira, no estaba preparado, pero... que cualquier pinche que he tenido. Luny, tú realmente eres una persona muy especial para mí. Creo que me has sabido prestar dinero cuando lo he necesitado. Dios sabe, Dios... Dios sabe. ¿Qué me pusiste? Llegó el momento. Recuerdo mi primera comunión. Porque todas nos hemos querido casar con la amiga. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Vamos a hacer un amismonio. ¡Chao, Chile! ¿Ya? Ustedes tienen que repetir. Yo voy a ser la maestra de ceremonia. ¿Ya? Sí, soy una monja, no se nota. Sí, dejé el hábito. La monja de mis parejas eran iguales. Repitan después de mí. A ver. Yo, Valentina Vieira. Yo, Valentina Vieira. Acepto a Luny Love. Acepto a Luny Love. En el autosabotaje. En el autosabotaje. O en el Brilla, Huevona Brilla. O en el Brilla, Huevona Brilla. Yo, maldita Luny Love. Hay obligación la hueá, no me puedo negar. Ya, yo, maldita Luny Love. Oye, si igual se quiere casar, digamos la hueá. Yo, maldita Luny Love. Yo, maldita Luny Love. Acepto a Valé Vieira. Ay, ¿y qué gano yo con esto? Que nos vaya bien en nuestro primer capítulo. Oye, espérate, espérate, espérate. Necesito algo muy importante. ¿Es con separación de bienes? Siempre. Siempre con separación de bienes. Ya, entonces sí lo acepto. Yo, maldita Luny Love. Yo, maldita Luny Love. Acepto a Valé Vieira. Acepto a Valé Vieira. Con el pelo verde de otro color. Mira, lo preferiría rubio porque se mantiene mejor. Eso es cierto. Dura poco el pelo verde. Dura poco. Mira, no deberíamos preparar, pero vamos a la entrega. Mira, tú tienes que ponérselo, o sea, no, pero sí. ¡Ay! Se sabe quién es la camiona de esta situación. Se nota. Tú tienes que ponerle esta anilla. Ay, ese color. Me tocó el verde. ¿Y se arrojía? ¡Perdón! ¡Las declaro! ¡Las declaro! ¡Amiga y amiga! ¡Pueda abrazar a la micha! Un abrazo, por favor. Lo mejor es la mismonio. ¿Sí? Mira, ya se le echó la boca a esta hueona. Quería probarlo, se veía rico en verde. Ya, sí, está bien. Mira, ya, ok. Choquen los anillos y terminamos esta dinámica. Vamos a tocar el puño. Ay, las cabras. Está bien, está bien. Ay, yo condón siempre, ¿cuándo? No, no somos de la misma parroquia, no somos de la misma parroquia. ¡Fuerte el aplauso para Margarita y los anillos! Gracias por venir a mi primera comunión. ¿Te puedes quedar con este recuerdo de tu matrimonio? Te puedes quedar con este recuerdo de tu amismonio slash primera comunión. ¡Vamos! Ya, me voy. ¡Chao, gracias! ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, Luni. ¡Me dijo que sí! Esta hueona siempre se la ha querido comer. No, ya, pero... O sea, perdón, ser su amiga, ser su amiga. Me dijo, oye, no digáis la hueá del beso y la hueá que queda la cagada porque hay tensión real. ¿Alguien vio cejas negras? No, ya, como yo no dije eso, nunca jamás dije eso. Solo una vez. Y estaba curada. Mira, yo hace poco me tocó con la luna ir a Viña y dormimos en el mismo hotel y igual sentí tensión. La luna en este momento en el cabrón en esta. Pero como tomamos tantos pumantes, no subimos, no sabíamos del poto al otro día, hueona. No, está bien, yo la quiero demasiado a mi amiga. Amo mucho a mis amigas, ¿tú amas a tus amigas? Oye, yo amo a mi amiga, un besito a todas mis amigas que están aquí hoy día, por favor. Besitos para la amiga que nos hizo el pelo a How Chile. Tenemos amigas que nos hicieron el pelo. Fuerte el aplauso. Oye, también fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Tenemos una pyme de amigas, tenemos también la amiga que estaba en la entrada también. Laura. un aplauso para Laura que es nuestra anfitriona también, la de la entrada, la que está regalando los zapitos. Aguante. Oye, a mí me hicieron estas uñas también. ¿Estás por ahí, Dani? Mira, un aplauso para Dani de Bendecía Club. Este es el momento de los posibles auspicios, ¿cachai? Como en el siguiente show es como ¡Ay, mi amiga es la que me regala el iPhone! Mi amiga es la que me regala cocaína. La que me regala zapatillas. ¿Cómo? No, ya, paremos en cocaína que nos van a clausurar. Sí. Oye, ¿les gusta esta uña? Buena. Estoy descubriendo cosas yo todavía con esto. Yo tengo uñas de lesbiana. Sí, tú eres lesbiana, se nota. Las lesbianas no pueden con esto. Esto es un crimen, es un lesbicidio. Sería terrible. Lesbicidio. ¿Te imaginás? Y en vez de cuatro, ocho labios, hueona. Es que yo estoy descubriendo dos cosas. Mira, hace poco descubrí cómo limpiarme el poto. Primera, primera hueá. ¿Habías tenido la uña así antes? Puta, hace rato que no tenía la uña tan larga. Ya. Pero ahora me gusta porque me siento protegida cualquier hueá. ¿Qué hueá conchetumare? De una. Un arma, un arma. No lo había pensado, hueona. Mira, y con el hombre terosis, de on el hoyo por venganza, hueona. Está bien, amiga, yo todo así, todo así. La vale reafirmando que soy la más desubicada. Sí, siempre, siempre, me encanta. Oye, lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien, ha estado bueno, ha estado bueno. Es momento. Es momento. Es momento. Se viene la tercera y última invitada de esta noche. La recta final. La recta final. Escogimos una persona que ha sido un referente de la comedia para nosotras porque lleva un montón de tiempo haciendo más de 10 años. Más de 10 años exponiendo sus intimidades delante de gente que no conoce. La más aestéric. La más loquilla, la más disociada. Con ustedes, Paola Molina. Gracias, bebecitas. ¿Cómo están estas noches, bebecitas? No, la copita mentrol y Pinochet. Fuerte el aplauso para Paola Molina. Aguante, Paola. Copita mentrol y Pinochet, qué buena. mira, siempre, mi niña, sí, cementerio, Memory Park. Bien. Memory Park, Pinochet, lo mismo. Oye, ¿cómo lo han pasado? Paola. Nos queda poquito. Oye, sentémonos, sentémonos. Vamos a bajar un segundito al sillón. Nos vamos a relajar porque esto ya es el final de este capítulo. Mucho perreo. Ha estado bueno el primer capítulo de Mitimiti Live Chau, ¿sí o no? Oye, Paola, ¿cómo lo pasaste? Muy bien. El chiste de Pinochet y el del cementerio son nuevos, así que estás aprobando cositas. Mira, siempre hablar de... Aprobado por el público. Aprobado, David. Ya, bien, bien. Probando una cosita. Paola Molina escribiendo su rutina en vivo. País con memoria no repite la misma historia. Excelente, excelente. Sí, sí, ahora que están rondando los rubios republicanos. De pelo verde, ah, no. mentira, mentira, mentira. Es que me llevo disfrazado. Oye, Paola, yo tengo una pregunta para ti. Tenemos preguntas para Paola Molina, pero ahora estilo late, conversar, conversar. Sí, dejadito conversar. Ah, póngase cómoda, póngase cómoda, mira. ¿En qué personaje de la cultura chilena te gustaría reencarnar? Ah, pero de la cultura cultura. De la cultura pop. No, puede ser ya, puede ser los dos, ya, es que empezaste primero. Es que empecé, caché, pensé primero en Sarita Vázquez. Es que soy, un aplauso por Sarita. Siento que el manso personaje fue el manso personaje y muy complejo porque después de que se murió como que una sobrina contó que ella donaba mucha plata como a la caridad y era como una persona, no sé, muy filántropa. Yo la vi muy filántropa en jingle. Sí. ¿Qué diría Sarita Vázquez en este momento? Diría, que ese azul te queda maravilloso con tu tono de piel morena y este rosado que es de la temporada pasada, eso sí, ahora es otro rosado el que se está llevando. Karol G también, ¿se está equivocando? Se está equivocando. Me encanta. Yo diría que los jóvenes que se hacen estas cosas como la Billie Eilish, la Billie Eilish que le dicen. pero, y te complementa perfectamente con ese, con ese ojo de lesbiana. Muchas gracias por traer a Sarita Vázquez de nuevo con nosotras. Lo más lindo, Sarita Vázquez fue hermoso. Fuerte el aplauso. Hermoso aplauso. Reencarnaciones para el próximo show, reencarnaciones igual es un buen tópico. Oye, ¿por qué tú entrarías a un reality show? No, porque, ¿sabes qué? Ya fuera de hueveo, cuando era chica, yo quería puro entrar a la granja, era muy chica. Es que siento que la granja es el mejor reality. Así de simple, compadre, soy tajante. Yo quería entrar a pelotón. Igual, weona. Te imaginas esta maricona en pelotón, weona. Hubiera ganado, estoy segura. Sí, es que me gustan los reality que tienen como competencia física. Las pruebas físicas, las pruebas físicas. Pero, ¿sabes qué? Yo me imaginaba que me pasó para la gira de estudio que es como un pequeño reality show con 45 hueones más. Que yo soy muy peorra, entonces me daba vergüenza que duerman todas en la misma pieza. Y yo decía, uy, pero ¿cómo? Que se sepa que se pedorrea Pau Molina. Se sabe, se sabe. Pero asumida, pedora asumida. Sí, sí. Entonces yo dije, no, pero es que en un reality todos durmen en la misma pieza, me imagino la pieza pasada, puto. Entonces, no. Pero hubieran nominado por convivencia. Ya mira, pongámonos en el caso que está de moda la granja VIP, porque tú VIP todo el rato. Y tienes que postularte. Mira a la cámara, mira a la cámara, a esa cámara. Mira, postula, véndete. Hola, soy Paola Molina. Bueno, Paola Santelice Molina, pero no ocupo el apellido de mi papá porque no la conozco. Qué densa se puso la postulante. Ahí toca, que es la postulante. ¿Te complica? Bueno, tengo 33 años, represento a mi Pú, cuento chistes y no vino a ser amigo, vine a ganar. ¡Ah! ¡Perra! ¡A ganar! Paola Molina, directo a la final. Una, soy una oveja. Tienes, una Angélica Sepúlveda. Eso, un lobo vestido de oveja. Chao, Chile. Me encantaría ser una bitch de real. La amiga gana el real, y pisiono. Yo creo que la gana, yo te hubiera votado, pero para que te quedaras. Es que yo fingiría todo el rato un personaje, eso no va a pelucear nomás. Sí, totalmente. Pero no sé, siento que ahora yo no veo Gran Hermano, pero lo veo en Twitter, las cosas que pasan y la gente se toma. ¿Quién pierde su tiempo? Que levante la mano, ¿quién ve Gran Hermano? Se tiene que ir. Es que la gente, por lo menos. Hoy día tiene denominación. Hoy día tiene, como que se toma pecho. Sí. Yo debía haber entrado en vez de la Trinidad, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Entraría ya un reality? Obvio que sí. Obvio que sí. Igual, digámoslo, el Black Mirror ya un reality, ¿sí o no? El celular, cada una tiene su canal de tele ahí en Instagram, ¿sí o no? Una está todos los días en la mañana como las feas buenas, buenas. Como, ¡Hola, bebecitas! Tomándome mi cafecito. Sí, yo grabo videos de mi gato comiéndose mis condones. No lo hagan en su casa. Se lo tragan. Sí, o sea, tengo un gato. ¿Quién tiene gatos acá? Ya, todos, los gatos son ansiosos, ¿sí o no? Gato culia. Atego ansioso, te siguen hasta el baño. Hueona real, y más encima que ahora que estamos en agosto, están poseídos los gatos, ¿sí o no? Están, ¡Ahhh! 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 Flor del Loto, la gata original. Sí, yo soy tu gatita, la que le gusta el mambo. Oye, tengo más preguntas. Paola Molina, tú tienes muchas amigas, ¿sí o no? Sí. ¿A qué amiga besarías y por qué? Ah, pero es que si no la conocen, puede escribirla, puede escribirla, puede escribirla. Ya, tengo una amiga que tiene un Instagram de ilustraciones que se llama Bruta que es Bruta. Ah, sí. Sí conocemos a la Bruta que es Bruta. ya, ella, Bruta que Bruta esto es para ti. Amiga, tienes el cuello largo y eso te hace ser elegante. Además, eres apego evitativo. Y yo soy apego ansiosa. Y yo soy apego ansiosa, mi niña, entonces yo sería muy histérica y te diría, ¿por qué no me llamaste? ¿por qué no me llamaste? ¿me querí, me querí, me querí? Y tú necesitas eso en tu vida porque te alejas de la gente cuando te quiere y no se esfuerza lo suficiente. ¿Qué más puedo decir? ¿Estás dispuesta a reparar el corazón de Bruta que es Bruta? Sí, amiga, yo te voy a sacar de ese apego evitativo. Me encanta, ojalá que lo vea. Chao, Chile. Ojalá que lo vea y las casamos. Oye. Es muy incómodo cuando lo vea así. Está bien. Bloqueada. ¿Tenemos otra sección o no? Ay, sí, nos queríamos poner emotivos. Tenemos una música emotiva. Lo que pasa... Oye, queremos pedir un fuerte aplauso por favor a Flavia Tesoroza Muray. La mejor DJ en vivo, perras. ¿Cuándo te viste tanto estilo junto, hueona? ¿Cuándo? Tenemos una dinámica emotiva porque tú has inspirado a toda una generación de comediantas. Sin embargo, sabemos que es difícil llegar hasta el momento en el que has llegado. Así que queremos saber Paola Molina, si tú te encontraras con la Paola Molina de ocho años, ¿qué le dirías? Y la tenemos aquí con ustedes. ¡Paola Molina! Puedes hablarle con cariño. Lo que pasa es que de verdad, a los ocho años me cortaron el pelo porque tenía piojo y era de hecho más corto. Era como la mamá de las Kardashian. Eras como la baby piojos. Esa es como la mamá de las Kardashian. Sí, y de hecho se parece mucho. Sí. Paola Molina del pasado. Bueno. Te dejamos tomarla. Te diría, pequeña Paola, no eres María José Quintanilla y eso está bien igual. Tienes que encontrar tu propio camino, cantas mal. Pero no por eso eres menos persona. Paola Molina Nelson Mauri es gay. No sigas ahí, pequeña Paola Molina. Las señales son claras. Pequeña Paola Molina, mejora la puntería. Pequeña Paola Molina. Pequeña Paola Molina, algún día te crecerán las tetiñas. Aparecerá el botón mamario, estoy segura. Y tendrás que dejar de rellenar los sostenes Avon con soquetes. Que eran los calcitines cortos a los 90 se les decía soquete. Pequeña Paola Molina, las notas del colegio no son importantes. No es importante la universidad porque te vas a dedicar a contar chistes de vagina. Así que no te preocupes por los 7, por los 6, 9, por los 6, 8. Porque vas a ser ordinaria. Vas a ser el checopete del feminismo, Paola Molina. Y eso es todo. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Paola Molina. Paola Molina. Paola Molina. Qué lindo. Me encanta el autobeso. El autobeso. Es súper raro. Yo me beso en el espejo borracho, así que pasa bien. Yo juego con mis tetas. Así como... Sí o no, cuando uno está nervioso se aprieta la weá para ver si se pasa. Se aprieta otras cosas también. Oye, estamos llegando al final de este capítulo. Hemos llegado al final. Pero se viene un último momento. Sí. Un momento esperado por todo el público. Tú dijiste que cantabas mal, pero yo no lo quiero creer tanto y si lo haces mal, ¿qué me importa? Pero preparemos el set primero. Tenemos un objeto que poner en el pelo a esta chiquilla. Ah, ¿verdad? ¿Qué se prepara para disociarse, disociar? A esteric, a esteric, a esteric, se viene. Es como la siren y trans. Pero ustedes van a cantar conmigo, ¿cierto? Sí, vamos a cantar. De hecho, todo el público está invitado a participar en esta parte de la noche, por favor. Queremos cantar una canción para despedir. No sé si está al revés. Yo diría que así es, amiga. Yo diría que no hubo tiempo para peinar la peluca. Ella peina la peluca. Amiga, pero te ve estupenda. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde estará? Paula Marina. ¿Quién soy? Se viene una cantante icónica. La perra que factura. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Déjate conmigo! Suerte que en el sur hayas nacido y que aburremos las distancias. Suerte que es haberte conocido. Mi show, mi show, quiero hacer mi show. ¿Qué es así? Verlas firmes. Por ir a contar tus lunares. No me sé la canción. ¡Hola! ¡Hola! Lerololé, lerololé. Lerololé, lelolé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Oh, no me sé lo que te sientes! ¡Hola! Lerolé, Lerolé. ¡No me sé! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos. Muchas gracias por ver hoy. ¡Buenas noches! Muchas gracias. Queremos invitar al escenario a todas las personas igual que participaron a la Luni. La canta se tuvo que ir, pero queremos invitar a Laura también, a todas las personas que están arrastrando. Gente de producción, suba, por favor. Fuerte el aplauso para Maldita Luni Love. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias!